A propósito de temas que tienen que ver con las elecciones subnacionales del 7 de marzo, el ex candidato a la presidencia y ahora también candidato a la gobernación de Santa Cruz, Chi Hyun-choo, llegó la mañana de hoy hasta la gobernación cruceña, a efectos, dice él, de dejar una carta a Rubén Costas para orientarlo en cuanto a lo que debe hacerse con la pandemia. Ha dicho que él ve una mala gestión en salud pública que puede causar más decesos en el departamento. ¿Cuál es el motivo de su presencia aquí en la gobernación? Sí, que estoy muy preocupado, estoy muy preocupado por lo que está pasando en nuestro departamento de Santa Cruz, por el hecho de que nuestra gente cruceña se está muriendo y por parte de la gobernación no está haciendo nada, no sé. Yo no percato que ellos hagan nada porque resultados no hay, más bien están habiendo el agravamiento y la población está en interperie. Por lo tanto, vengo a enseñarlo a ellos porque soy máster en gerencia de salud, salud pública, doctor honor y causa en medicina. Ellos como autoridades deberían tener una posición mucho más inteligente y sabia, pero no están haciendo... En este momento vengo a entregar mi carta solicitando la audiencia para que podamos hablar con el señor Rubén Costa y su correspondiente delegado de salud.